4.000 jubilados del Consejo Nacional Electoral están afectados por la eliminación de la homologación de sus pensiones. Así lo informó Celis Ramón Mendoza, ex consultor jurídico del ente comercial. Estamos reclamando el derecho a ser homologado, homologado con el último cargo que sirvió de base para nuestra jubilación. Es decir, el Consejo anuló esa disposición y ahora nos considera como simples pensionados y los aumentos no los hace de una manera discriminatoria, o sea, sin aplicarla sobre la base de lo mismo que le hacen a los trabajadores que tienen ese derecho igual que nosotros. Nosotros teníamos, de acuerdo al reglamento que fue derogado, la normativa que fue derogada, teníamos derecho a que se nos equiparara los ajustes del incremento de la pensión igual como se le hace a los trabajadores activos. Eso fue eliminado por el Consejo. El Consejo Nacional Electoral como patrono violentó el artículo 89 de la Constitución, rompiendo la progresividad de los derechos y la intangibilidad de los mismos. Rompió el principio apropiario que hay que aplicar la norma más favorable cuando beneficia al trabajador y en consecuencia al jubilado, porque la jubilación como tal es un derecho social. Jubilados exigen la anulidad de la resolución del CNE, aseguran que viola el contrato colectivo de esa institución que establece la permanencia de los derechos de los jubilados. Ellos acudirán a la Defensoría del Pueblo.